Así que, regresémonos al tema 1, ¿de qué están hechas las células? ¿Lo recuerdas? Normalmente en mis clases presenciales les hago que se apretan el nombre de Chon Sánchez Pérez. Chon Sánchez Pérez es mi amigo porque lo encontramos en todas las células. Chon son los símbolos químicos de los principales elementos de los que está formado la vida. Y Chon Sánchez Pérez son en orden de magnitud los elementos que son más abundantes dentro de los orgánicos. Chon Sánchez Pérez